¿Qué tal colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema interesante relacionado a las sucesiones, de forma específica sobre la forma y posibilidades en la administración de bienes de una sucesión, así que comenzamos. Empecemos por saber que en una sucesión donde la masa hereditaria pueda llegar a ser cuantiosa, existirá la necesidad de que el albacea gestione la administración de dichos bienes. Esto puede hacerse desde que se da la denuncia de la sucesión, sin embargo, es importante que el albacea cuando presente la tercera sección del sucesorio, rinda cuentas de la administración que se ejerció, en donde deberá describir aquellos bienes en arrendamiento, el recibo de intereses, dividendos y cualquier otro fruto que genere la sucesión. El albacea estará obligado a entregar mediante certificado dentero las cantidades que reciba por concepto de los frutos de la sucesión, o bien, indicar a los herederos en donde se encuentran disponibles, siendo necesario mencionar que el albacea en muchas legislaciones se le contempla el derecho a recibir un porcentaje de los frutos que genera la sucesión por la administración que ésta le implica. Ahora bien, también es importante mencionar que los frutos que genera la masa hereditaria pueden ser usados para el pago de pasivos de la sucesión, como por ejemplo, los gastos funerarios del de cuyos, gastos de mantenimiento de bienes de la masa hereditaria, o incluso para el pago de alimentos en caso de que haya menores de edad como herederos. La administración de bienes se presenta como un escrito simple, en donde se detallan los movimientos de ingreso y gastos que tiene la sucesión. Lo más común es que de esta administración se le dé vista a los herederos para que puedan o no estar de acuerdo con la misma. En caso de desacuerdo, él o los herederos en desacuerdo deberán indicar las causas de su desacuerdo, como podría ser el hecho de que se reporte menos dinero del que realmente se recibe, en cuyo caso deberán presentar las pruebas que tengan y de ser el caso que lo acrediten, se requerirá al albacea la presentación y pago de las diferencias acreditadas. También en la administración de bienes se puede poner a consideración de los herederos la necesidad de la venta de algún bien que sea parte de la masa hereditaria con el fin de pagar pasivos de la sucesión. Para esto, el albacea deberá justificar la necesidad de la venta en su momento y se dará vista a los herederos quienes podrán rechazar la opción de venta. Sin embargo, si la oposición no está bien fundada, es posible que el juzgador la autorice. Déjame en los comentarios si te gustaría un video donde te exponga un ejemplo de rendición de cuentas de esta naturaleza. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, comparte contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.